Fue el 5 de mayo de 2017 cuando un desplegado en un diario de circulación nacional reveló la propuesta de matrimonio que Cristian Castro le hizo a su entonces novia, Carol Victoria Urban, una violinista originaria de Toluca. Esa misma noche durante una presentación de Cristian en el palenque de Mexicali, en medio del redondel y ante la vista atónita de los presentes, Cristian se arrodilló ante Carol y le pidió matrimonio y ella respondió inmediatamente que sí. He encontrado a la mujer que yo tanto soñé, que yo tanto esperaba, que lo tanto ha sido la ilusión de mi vivir y que me ha cambiado toda la vida, mi amor. Te pido que no te cases conmigo, te casarías conmigo, sí. Cabe señalar que en ese momento el mismo Cristian se confundió al mencionar que Carol era originaria de Puebla y no de Toluca. Vamos a llamar a esta preciosa niña de Puebla, de perdón, de Toluca, Toluquita, la verdad. En una ceremonia íntima con amigos y familiares y sin la presencia de Verónica Castro ni de Doña Socorro, madre y abuela de Cristian, el 23 de mayo de 2017, el cantante contrajo matrimonio con Carol en una hacienda en Yucatán. La luna de miel comenzó en Europa y a pesar de las fotografías que compartieron derrochando miel, la felicidad duró tan solo 28 días. La noticia de la ruptura fue confirmada por el propio Cristian en una entrevista en Argentina, casi un mes después. Ahí mismo dejó entrever que había sido a causa de una infidelidad de Carol, situación que ella negó más tarde en exclusiva para Ventaneando. Yo creo que es Cristian el que está acostumbrado y el que puede responder estas cosas. O si no, pues ya saldrán en el divorcio, me imagino, las causas. Sí, ¿ya te llegó a ti la demanda de divorcio o tú iniciaste la demanda de divorcio? No, no, apenas estamos en trámites. Sí, sí. Todavía no la presenta ni una parte ni otra. No, todavía no. Luego se sabría que el divorcio entre Cristian y Carol no se podría hacer efectivo sino hasta pasado un año del enlace, el cual se cumple el día de hoy. La noticia es que aún no puede finiquitarse debido a la demanda que por maltrato psicológico y físico, Carol interpuso en abril pasado en contra del cantante solicitándole una compensación económica, pues a raíz de su fallido enlace perdió la beca que le permitía estudiar música en Italia. Lo cierto es que a pesar de todo, Cristian y Carol siguen siendo marido y mujer. Ah, caray. ¡Sas! Pues qué tal, ¿verdad? Daño físico y psicológico. ¿Ay, físico? Y una compensación económica por no poder seguir haciendo su trabajo y su beca en Europa. Ya salió el peine. Pero no es el peine. Oye, yo entiendo que esta muchacha se volvió loca por él. Pero también el otro loco la fue y la sacó de donde estaba. A ver, no la sacó, nadie saca a nadie. Por decisión propia tú vas y haces las cosas. O sea que ella dejó de trabajar y dejó de ir a hacer su beca por decisión propia. Eso de que Cristian me sacó, por favor. Por eso, pero también tiene la posibilidad. Desde luego que no la obligó ni le hizo la mano de puerco. No tiene la posibilidad jurídica de levantar la mano y decir, ok, acá haya sido mi decisión, quiero que me compense. Ya seré el juez el que determinaron. Sí, por el daño público sobre todo. A mí me parece lamentable y engajoso, desde mi punto de vista. A mí no, porque los errores se pagan. Y ese es un error que él cometió. Ella también. Pero si ese mutuo, o sea, los dos decidieron negociarse. Si la dejó votada a los 28 días, que porque supuestamente ella lo había engañado. ¿Tú crees que ella lo había engañado? Es un mensaje de WhatsApp. No. Hazme el favor. Ay, ya, ya, ya. Los dos decidieron. Eso sí, pero la forma. Y esa fue la razón que él dio, sí la deja muy mal parada. Ahora no sabemos si sí o si no. No, no sabemos, pero bueno, ella está muy segura. Por eso el juez va a tomar la decisión. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.